Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión general, en esta ocasión la División Pediatría convocó a la doctora por una cuestión de fuerza mayor, se presenta con un poco de retraso. La doctora Fabiola Hernández Atilano, médico pediatra, ha escrito en nuestro hospital, nos hablará acerca de crisis convulsivas en el paciente pediátrico y su atención en el servicio de urgencias. Bienvenida doctora. Buenos días, bueno, como dijo, el manejo de las crisis convulsivas y el estado epidético en el paciente pediátrico en la urgencia. Entonces, como sabemos las crisis convulsivas, bueno, en pediatría es una urgencia neurológica, es la más frecuente de todas, es algo que en una guardia generalmente siempre debe llegar un paciente de este tipo. El paciente pediátrico tiene una alta mortalidad y morbilidad cuando no se atiende oportunamente y de una manera adecuada, es por eso la importancia de saber diagnosticarla y darle la atención inmediata. La incidencia es aproximadamente de 20 eventos por cada 100.000 niños al año en países desarrollados y en ocasiones en los procesos metabólicos severos, infecciones neurológicas, viene siendo el síntoma inicial con el que nosotros lo vamos a detectar en el servicio de urgencias. La definición de crisis convulsivas, pues es la descarga eléctrica neuronales, normal, de origen multifactorial y dependiendo de su localización pueden manifestar síntomas, esos motores sensitivos, autónomos, psíquicos, y pues por su origen le vamos a encontrar las sintomáticas y las sintomáticas provocadas como la fiebre o algún golpe y las idiopáticas de origen congénito o en la urgencia. Según la biología, por la edad, en este cuadro las podemos tener las principalmente de neonatos, las psíquicos y psíquicos, los celulares congénitos, el metabolismo, infecciones del sistema nervioso central, hemorragias, los pacientes prematuros y bueno, generalmente son los principales diagnósticos que se presentan en neonatos. En lactantes encontramos un poquito más frecuente las crisis convulsivas febriles que es el mayor de 16 meses hasta los 5 años, las infecciones del sistema nervioso central, el trauma último biencefálico, intoxicaciones, desequilibrio hidroelectrolítico o metabólicos también nos causan crisis convulsivas. Y en el adolescente es un poquito más, como de primera vez es más frecuente en las infecciones vasculares cerebrales, trauma último biencefálico, en aquellos que ya son epilépticos, el que disminuyan la dosis de sus medicamentos o la suspenden, también es causa de que lleguen al servicio de urgencia o tumores cerebrales que se diagnostican entre la edad de la escuela y la adolescencia. En otro cuadro aquí podemos ver la información de que en lactante y preescolar las crisis febriles es una de las principales causas y bueno, estas pueden confundirse con otro tipo de cuadros y es ahí la importancia de saber cuándo realmente es porque es una crisis convulsiva y cuándo es cuando la mamá percibe movimientos que para ella es una convulsión. Son muy diferentes en cuestión de las convulsiones, el síncope febril y el delirio febril, en donde en la convulsión son los movimientos tónicos, los crónicos, en cambio en el síncope o en el delirio, en el síncope hay hipotonía y es durable una duración corta y el estado ocidental es muy corto si es que se presenta, a diferencia de las crisis convulsivas. Iguales están las infecciones, las metabólicas, las accidentes o intoxicaciones como accidentes y las intoxicaciones, los síndromes convulsivos y otras causas. Aquí están enumeradas, realmente nada más es para mostrar cuáles son las causas que debemos estar al pendiente en el servicio de urgencias para un tema común. Y en los escolares adolescentes, como decía, los tumores, los que ya tienen antes de intermisiones convulsivas, los procesos infecciosos, las encefalitis, la meningitis, lesiones traumáticas o las vasculares y las toxicológicas, alcoholismo o la infección. Entonces, por grupo de edad tenemos que estar conscientes de qué tipo de causa vamos a buscar para poder atacarlos y poder disminuir el tiempo de la conclusión del paciente. Bien, en las del lactante, las más frecuentes son las de las crisis febriles, son las más comunes, las menos dañinas, las más deninas, pero sí tenemos que hacer un poquito de hincapié en ellas precisamente por eso y son las más comunes en llegarnos al servicio de urgencias. Es el evento más común de las crisis febriles, que nos va a afectar un 2 o un 4% de los niños. El periodo para que se presenten las crisis febriles es de los 6 meses hasta los 5 años, ya después de esto o antes de esto, no se consideran crisis febriles, ya son de otro origen y se tienen que estudiar de otra manera. Bueno, se presenta, siempre va a estar asociada la fiebre con un proceso infeccioso. Si tiene fiebre y no le encontramos un proceso infeccioso, hay que estudiar a ese niño. Si tiene la convulsión y no tiene fiebre, no es por crisis como ciudad febriles, aunque el niño tenga la infección y hay que estudiar. Nunca va a estar, las crisis como ciudad febriles no van a estar asociadas a epilepsia, a descompensación hidroeléctrica, metabólica o neuroinfección. La temperatura que se considera, para su diagnóstico, van a ser mayores de 38.4. Eso es un engordero que luego llega a la mano, es que se convulsionó hoy, ¿cuánto que hay de fiebre? 37. Entonces, si hay, hace el hincapié de que la temperatura desde que puede empezar a tener alguna convulsión es mayor a los 38 grados. Entonces, las crisis como ciudad febriles se pueden presentar en la primera hora, en las primeras 24 horas o después de un día de haber iniciado con el proceso infeccioso y con la fiebre. Entonces, a veces decimos, ah, pero si no trae fiebre, ¿cómo es que le convulsionó? Y al momento en que lo estamos revisando, presenta la temperatura de la fiebre y la mamá, ahí no lo asocian, nos dice que tenía fiebre antes porque se presenta en la primera hora. Generalmente la mayoría se van a presentar en las primeras 24 horas, pero en un menor porcentaje antes, en el inicio del proceso infeccioso o ya establecido esto. Y bueno, generalmente, el niño que presenta una crisis convulsiva febril, generalmente nada más presenta un evento en toda su vida, en un 60% de los casos. Pero se puede presentar en dos eventos convulsivos por fiebre y en ellos no requieren de tratamiento médico, de tratamiento de medicamento. Esas solamente se manejan con el control de la fiebre, pero ya cuando se instala en un tercer evento o más, ahí sí hay que dejar de tratamiento de medicamento anticoagulciantes. Y bueno, de estas crisis convulsivas febril, mencionábamos que son benignas, pero de un 2 a un 10% de ellas se puede evolucionar de edilencia. Realmente el porcentaje es muy bajo, por eso a los papás nos preocupamos mucho al ver al niño convulsionando porque creemos que ya se va a volver epiléptico, pero es un porcentaje muy bajo del que se evoluciona ahí. Y bueno, las crisis convulsivas febriles se presentan de dos tipos, las típicas simples y las atípicas complejas. Las más comunes son las típicas, que son las que generalmente todos hemos visto, las generalizadas, tónicas, y son las de más fácil diagnóstico, generalizadas tónicas, clónicas o tónicas clónicas o atónicas. Estas convulsiones, las febriles, duran menos de 5 minutos, esa es la característica de ellas, no requieren de tratamiento para yugularse solita, se quita, a diferencia de los otros tipos de convulsiones o de las artísticas. El estado oposital es muy corto y no recurren en las primeras 24 horas, es que si la mamá refiere que convulsión o confiere que las características de las convulsiones son efectivamente, pues siguen con las típicas, que duró poquito, se puso rígido, las manos las movían en cronos, entonces hubo relajación cíndera. Entonces, ahí podemos considerar que sí fue una convulsión, pero al tiempo que duró, y coincide con el pico febril, y el detectamos en el servicio de urgencias un poco infeccioso, pues fue una convulsión febril. A diferencia de las artísticas, las artísticas son focales, pueden ser motoras o pueden ser anatónicas, como en las parálisis de todo. En las mayores de 10, estas duran más de 10 minutos, pueden recurrir, en el primer día pueden recurrir en varias ocasiones, alteraciones, y en ellas sí puede haber alteraciones neurológicas posteriores, transitorias o permanentes. Entonces, estas son las que más difícilmente diagnosticamos, las confundimos con otro tipo de convulsión. Y bueno, aquí, ¿qué nos va a incrementar el riesgo de que un niño desarrolle crisis convulsivas novedades? No todos las desarrollan, no todos los niños con fiebre van a tener convulsiones. Hay una predisposición en cierto número de pacientes, y en ello va a haber la predisposición familiar de primer orden. Hay algún familiar, el papá, la mamá o el abuelo que convulsionó por fiebre. Entonces, ya con ese antecedente tenemos que estar con la pendiente, o que hay epilepsia en la familia. La estancia, la prematuridad es sobre el tiempo que estuvo en un síntoma mayor de 30 días, o los eventos que tuvieron en su estancia, ya sea de hipoxia o de hemorragia. Ello incrementa su probabilidad de tener que ser convulsivas de este tipo. En el caso psicomotor, y ahí mencionaban la asistencia a guarderías, que lo que podría considerarse es que no se detecta a tiempo la convulsión, y si ya tiene la convulsión, la fiebre. Y si ya tiene los antecedentes que menciono, pues con mayor razón va a presentar el evento. Bueno, en el manejo de las crisis convulsivas febriles, pues nada más, el paciente nos llega a urgencias, y ya sea que nos llega en estado hospital, o que la mamá refiere que convulsó en su casa, pero el niño llega neurológicamente bien. Entonces, en cualquiera de los dos tenemos que estudiarlos, no tenemos que ignorar el que la mamá diga que tiene que ser un evento. Si lo dice es porque vio algo, entonces hay que estudiar qué tipo de movimientos presentó. Entonces, si lleva en estado hospital, tenemos que analizar si, bueno, en esta parte decía que si tiene datos neurológicos, pues se debe de considerar, uno, el primer, el principal manejo es quitar la fiebre. Si el niño llega con fiebre, es quitar la fiebre. Si no se controla la fiebre, el estímulo neurológico va a seguir. Entonces, el control de la fiebre es principalmente por medio de control térmico y antipidéticos. Si el niño tiene síntomas neurológicos, pues lo que tenemos que hacer es, se supone que si son físicos febriles por otro foco de infección, no tendría por qué tener síntomas neurológicos. Entonces, ahí está indicada una función lumbar y hacer estudios y, por lo general, se tiene que hospitalizar a este tipo de pacientes. El paciente que llega a posital, pero no trae datos neurológicos, se recupera, pues hay que tomar esos estudios de laboratorio para descartar causas metabólicas, de rastros electrolíticos, psicodicemia, y localizar el foco infeccioso. Que a veces en las primeras horas o en el primer día, no hay un cuadro evidente de infección, porque está apenas instalándose. Entonces, hay que dejarlo en observación y ver cómo es que evoluciona. Si vuelve a presentar el evento compulsivo, pues se tiene que hospitalizar. Si ya en el transcurso del tiempo de observación, que es un lapso de ocho horas, no presenta el evento compulsivo, porque detectamos el foco infeccioso, se controla la temperatura, pues se puede ir a su casa con el tratamiento indicado para el proceso que se localizó. En aquel niño que no se detectó, que llegó consciente, y que la mamá refiere que el evento de convulsión, por las características, si fueron convulsiones, y tal fiebre, y el evento duró menos de cinco minutos, pues nada más es buscar el foco infeccioso, controlar la fiebre, y si fueron movimientos crónicos o crónicos, se le pasa a que vaya a consultar, a que sea estudiado de manera externa el problema. No de que, ah, ya presentó la fiebre, la convulsión ya no la va a volver a presentar. No, se tiene que enviar para que se estudie para destacar algún otro problema, pero en ese momento no es urgente. Si la mamá refiere que los movimientos no coinciden con una crisis convulsiva febril, pues entonces nada más se le evita, o se busca un foco infeccioso, y se le da tratamiento, y se puede seguir vigilando por su médico de cabeza. ¿Qué niños requieren? ¿Qué niños que llegan con crisis convulsivas febriles requieren de hospitalización? Pues aquellos que previamente, 48 horas previas, habían sido ya tratados por un proceso infeccioso y ya con antibióticos. Esos niños que ya tenían tratamiento y que tuvieron precisión grande y convulsionaron, se tienen que estudiar, se tienen que ver por qué presentó la convulsión si se supone que ya tienen tratamiento. También se deben de hospitalizar aquellos que tuvieron eventos convulsivos al momento de llegar al servicio de urgencias, pues llegan o están en la estancia y presentan convulsión, esos niños se tienen que hospitalizar. Las crisis parciales completas prolongadas también se hospitalizan, porque realmente esas se confunden con otro tipo de convulsiones y de otra causa. Y en el examen físico, que tengamos presencia de algún síntoma neurológico, los niños de dos años y también la indicación de que se hospitalizan es que los papás están tan alterados y tan preocupados que no se sienten con la seguridad de llevarse a su niño. Entonces, efectivamente, se tienen que quedar el niño para la actividad de todos. ¿Con qué tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Hay unos trastornos parocísticos no epidémicos que se confunden con los eventos convulsivos y sobre todo, la mamá refiere que convulsiona, pero no es una convulsión lo que está presentando, sino los trastornos parocísticos. Y entre ellos están los eventos psicogénicos como las crisis de hipervequilación, los eventos parocísticos motores, que se muestran algunos, eventos parocísticos del sueño, entre ellos los más comunes que llegan a urgencias son las parasomias y también el síndrome de San Dífer. Son muy comunes que lleguen que hay una mamá es que está convulsionando, pero ya cuando uno lo revisa en el servicio de urgencias encontramos que son otro tipo de movimientos que parecían convulsiones pero son por todas causas. Los eventos parocísticos por hipoxia y los otros tipos como las migranas. En este otro cuadro están clasificados por el grupo de edad que pueden, digamos, los relacionados con el sueño que son los que más llegan a la noche es en la edad preescolar, de esas cinco años llegan muchos los de temblores nocturnos o los que presentan los parasomias que presentan los terrores nocturnos también que se despiertan como son ambos. También los actantes, las formas más comunes que se presentan son las necronías y el del santífer y el síndrome de muñeca con cabeza oscilante. Esos son los más comunes. Ah, y el psico-papioril son los más comunes en el estado muy desolloso. Y llega la mamá y dice es que se puso pálido, se le puso cianótico, se le puso rígido y después como que se desvaneció pero luego se recuperó. Entonces, esas no son convulsiones, son este tipo de eventos que se debe de hacer la diagnóstica diferencial. se tiene que atender la causa. Bueno, aquí ponen por el tipo las diferencias que hay entre la crisis convulsiva, las parasomias, las pseudo-crisis. Por grupos de edades, digamos en el adolescente hacen más crisis convulsivas y tratan de imitar las convulsiones, se hacen los movimientos crónicos y también no creen que se está convulsionando pero entre ello una de las cosas como una de las cosas que se han explicado es que pues aprietan mucho los ojos o la boca y eso no pasa en las convulsiones. Hay cronos en las convulsiones pero no hay esa convulsión. Entonces, podemos identificar que no es una convulsión sino que está fingiendo la convulsión y eso es más común en el adolescente y en el adulto. Hay que hacer diferencial con los síncopes tanto el neurogénico como el cardiogénico. La dilación y el edad. Ahora sí, ya el tratamiento. Sabiendo que hay muchas causas por las que podríamos confundirnos en una convulsión y es por eso muy importante la historia clínica, en el tratamiento cuando llega el paciente en urgencias el objetivo del tratamiento es que debe ser inmediato. Si el niño está convulsionando o llegamos a ocultar, debe ser inmediato su tratamiento. Esto para terminar con el evento, si está convulsionando para terminar rápidamente el evento y este no dure más de 10 a 30 minutos de esta manera poder prevenir las recurrencias que se estén repitiendo posterior a ese evento y manejar las causas tanto como y atender las complicaciones. Mientras más pronto las atendamos, menos daño neurológico en nuestro caso que va a presentar. En el servicio de urgencias tenemos lo de la clasificación de polvores por el VIASH y vamos a darle prioridad al código ROT que lo pone aquí le vamos a dar prioridad al niño que llega convulsionando al niño que llega en estado occipital que son los que le vamos a dar prioridad de atención. Nosotros, los que dicen las mamás que lo vieron convulsionar pero llegan con los signos mitales estables alerta, cardiovascular y respiratorio normal pues eso es nada más los vamos a estudiar y los vamos a tener en observación. Pero aquí hay niños que llegan con fiebre que la mamá dijo que convulsionó pero que no trae datos neurológicos sin embargo llegó con fiebre y es lactante pues sí tenemos que atenderlo y darle un control de la temperatura y buscarle el foco infeccioso o buscarle alguna otra causa que le condicionó la convulsión. Y bueno, aquí desglosado los códigos de la atención primaria de que no requiere ningún tratamiento de urgencia y se puede referir a la consulta y acá los códigos de la atención que son los que llegan con fiebre que convulsionaron en estado ococital pues si está en estado ococital hay que darle su porte ventilatorio se le pone oxígeno se le da posición y se vigila que no haya una convulsión recurrente y se le busca la causa de su convulsión. Y bueno, entre que el paciente se estabilizó lo vigilamos y ya no se presentó tenemos que considerar si se hospitaliza o no y los criterios de hospitalización van a ser los niños menores de un año los que tengan crisis convulsivas complejas los signos meningios el estado ococital mayor de 30 minutos el tesis neurológico agudo y el estado epiléptico o sea, el niño convulsional esos son criterios para dejar al niño en hospitalización o los demás se pueden manejar de manera apuladora. Es bien importante la historia clínica siempre preguntar tanto antecedentes familiares que hay familiares convulsionadores o que padecen de crisis convulsivas previas hay que preguntar a los antecedentes personales en el niño es bien importante los perinatales si estuvo en UCI si estuvo en la terapia intensiva de neonato si tuvo algún tramo en el principio si tuvo algún proceso de infección neurológico previo si son adolescentes si ya consumen drogas es bien importante la historia clínica porque nos va a ayudar a llegar a la causa y poder dependerlo más rápido de la convulsión el padecimiento actual pues cómo se desarrolló un buen interrogatorio de los signos y síntomas de cuánto duró cómo fue qué presentó su remunción de espíritas todos esos detalles son bien importantes para determinar el tipo de convulsión y pues la exploración física intensivamente buscando datos neurológicos y pues también buscando una otra causa que nos condicione con funciones metabólicas o neurológicas como un traumatismo o un patomegal que tenga algún padecimiento hepático del niño o de que nos condicione encefalocatía aquí está la lista de la que todas las preguntas que le hacemos así bien detallado de por qué cómo cuándo dónde qué cuerpo hizo antes qué presentó qué comió todo es bien importante porque nos ayuda a determinar la causa y bueno el tratamiento de las crisis concursivas nos refiere que son bien importantes los primeros minutos porque si lo atendemos bien y encontramos una causa y la atacamos pues estamos ayudando a que disminuya el riesgo de complicaciones el tratamiento de crisis concursivas son los primeros cinco minutos de cero a dos minutos pero no todos somos muy rápidos entonces en los primeros cinco minutos la protección de la vía aérea no invasiva ponerle puntas nasales o mascarillas con reservor para que lo oxigiene bien y mantenga un adecuado intercambio vacioso y ponerlo en posición lateral para que no se ahogue con las excepciones con la aspiración mantenerle los signos vitales estables tomar desprosis inmediatamente hay que tomar desprosis porque en los niños las icodicemias también nos condicionan con conclusiones su revisión neurológica cumplidas el estado posterior a la conclusión y bueno si es posible la colocación de un acceso en oso periférico en esos primeros cinco minutos sería muy bueno pero es una que no también le podemos dar manejo de otras maneras ahorita lo voy a decir y al colocar el acceso en oso aprovecha para tomar esos estudios que nos van a ayudar a determinar la causa de la conducción en cuáles se protege la vía aérea desde el primer momento en los primeros diez minutos pues la vía aérea comprometida al paciente que tuvo un accidente o que trae alguna lesión en la boca o que tiene demasiadas secreciones que no le permite ventilar adecuadamente y que no hacen el intercambio de gas soltera adecuado o aquellos que tienen datos de hipertensión intractaneana en ellos no nos esperamos inmediatamente hay que intubar asegurar la vía aérea y bueno en la evaluación de triage el código rojo era para las crisis convulsivas en este es inmediato el tratamiento y es igual vía aérea principalmente le ponemos el oxígeno lo ponemos de lado y buscamos un acceso en los primeros cinco minutos se considera crisis convulsiva después de los cinco minutos ya estamos hablando de estado epilético antes lo considerábamos hasta los treinta minutos pero ya las nuevas guías consideran el estado epilético desde los primeros cinco minutos después de los cinco minutos ya está en estado epilético y luego divide en el estado epilético precoz establecido refractario y superrefractario de los cero a los cinco minutos el paciente se va a hacer lo que habíamos comentado y se va a iniciar si dura más de cinco minutos empezamos con el manejo de la primera línea que son las benzodiazepinas después si de eso de los cinco a los treinta minutos ya hablamos de un estado epilético establecido ya usamos las benzodiazepinas en uno y dos segundo bolo y aún así persiste la convulsión nos vamos a los de la segunda línea que es el fenófago la genitoína el fenófago vital el ácido vertróico y el levotiracetam después de los treinta a los sesenta minutos se hace esto y si llegamos a los sesenta minutos si el paciente persiste con el aumento convulsivo el manejo estamos hablando ya de un estado epilético refractario este se maneja con anestesia se anestesia al paciente para poder regular la convulsión ya que los medicamentos de primera y segunda línea y el estado epilético superrefactario se le nómina después de las veinticuatro horas ha persistido con las convulsiones o durante veinticuatro horas con sedación se trata de retirar la sedación y pueden aparecer las convulsiones ahí estamos hablando ya de un estado epilético superrefactario realmente esto ya no nos toca en el servicio de urgencia en el servicio de urgencia nos corresponde las primeras sesenta ciento veinte minutos entonces nuestro manejo principal es la primera línea segunda línea cuando ya llegamos a la segunda línea y el paciente no mejora y persiste en estado tenemos que proteger la vía aérea y se va ¿qué nos puede detonar el estado epilético? las mismas causas que nos condicionan la convulsión pero se van agrupando de posa de colisemia de tiempo mientras más dura la convulsión más datos para persistir la convulsión y estar en un estado epilético por eso es importante inmediatamente colocar oxígeno y proteger la vía aérea y bueno aquí están los medicamentos que se utilizan en la primera y en la segunda línea la primera línea vamos a manejar mirazolán y hace pan lo hace pan los tres mencionan igual de efectivos es el que tengamos en la sala en las vías que mencionan que lo hace pan es más efectivo pero eso no lo tenemos tan disponible en los casos de los pacientes que lo tengan ya como tratamiento se lo pueden iniciar vía oral el vidasolán tiene la gran ventaja de que si no lo hemos canalizado en los primeros 5 minutos se lo podemos dar intranasal oral o intramuscular la dosis varía un poquito pero al final de cuentas es el mismo tiene muy buena efectividad el ponérselo en antitranasal o oral el oral es cuando está acostado de lado se le coloca entre los narillos entre la mejilla y las encillas ahí se coloca el mirazolán y tiene una buena absorción entonces si no se ha canalizado el paciente no tenemos una vía podemos utilizar esa en lo que se consigue la vía y el de hace pan tiene la ventaja también de ponerlo de recta de la sueta ¿verdad? es un poquito más alta la dosis que la VIB y bueno de todas podemos aplicar un bolo a los 5 o 10 minutos si no ha regulado la conclusión volvemos a aplicar un segundo bolo nada más hay que considerar las dosis máximas de cada uno que el mirazolán y el mirazolán es de 10 miligramos la dosis tope y el día de pan en la dosis rectal puede ser hasta de 20 miligramos pero llegando a esos dosis tope si no ha regulado la conclusión tenemos que irnos a la segunda línea que son la penitoína el ácido barcoico aquí está el fenobarbital y bueno ¿dónde está? bueno y el de el de atleta aquí está en ellos son las opciones que tenemos para manejar nada más hay que considerar al paciente los antecedentes que tengo por eso es bien importante el interrogatorio porque los pacientes que tienen problema hepático no debemos utilizar el ácido barcoico y como de primera instancia generalmente tenemos más a la mano la penitoína y es lo que les aplicamos ¿verdad? a todos entonces aplicamos su dosis de infregnación que es desde 10 hasta 20 miligramos y podemos aplicar hasta una segunda dosis si esta no curula la conclusión al igual que de los otros de las otras alternativas esto lo estamos haciendo en un lapso de 60 minutos estamos llegando de los 45 a 60 minutos y no se ha ayudado la conclusión empezamos a preparar para actuar la vía aérea y para iniciar la sedación y este paciente se tiene que pasar a la terapia intensiva en todo este tiempo ya esperamos haber tomado estudios haber tomado glicemia eletrolito para poder empezar a atacar la causa por la que el paciente está convulsionando si fue por hipoglicemia pasarle un polo de glucosa y de esa manera el paciente pues va a mejorar sin tener que llegar a hacer todo el algoritmo de manejo de la crisis convulsiva si es por fiebre pasar un antipirético para que podamos controlar la temperatura ponerle los medios físicos para disminuir la temperatura y de esa manera disminuir el tiempo de conclusión entonces si a pesar de ello de que ya iniciamos manejo de las causas de la confusión si es que la tenemos y a pesar de ello el paciente persiste después de los 60 minutos estamos considerando ya un periodo de estado de hipoglomeratario y entonces tenemos que iniciar la sedación intubar la vía aérea sedación y pasarlo a terapia para que maneje 24, 48 horas de su sedación ¿cuál es el manejo de los anestésicos que se utilizan? es el queopental el propocor la ketanina bueno los de primera línea son el ayacinazolam el queopental y el propocor son los de primera línea y nada más hay que tener cuidado con la presión porque hacen hipotensión con el propocor empiezan más a hacer hipotensión nada más se conecta su preso y sigue se cedan durante 24, 48 horas si esto controla las convulsiones por 24 horas se disminuyen las dosis para ver si efectivamente se controla si vuelve a pesar de ello persiste la convulsión se cambia el manejo de sedación y se utilizan otras medidas alternas y estamos hablando ya de un paciente con un daño neurológico importante si tenemos la causa se le ataca y pues se vuelve a hacer la prueba posterior a que se le hace el tratamiento y cuando no se tiene la causa pues utilizamos otras medidas que van a hacer ya son pacientes 48 horas y están los los que se utilizan para la sedación en el estado de florefectario y bueno es bien importante entonces tomar los estudios en el momento en que llega proteger la vía aérea empezar el manejo del estado epidéptico cuando ya pasan nuestros 5 minutos o si llegó el paciente convulsionando debemos considerar que ya pasaron esos 5 minutos y tenemos que iniciar el manejo y tomar los estudios para buscar encontrar la causa y atacarla lo más pronto posible tanto tomografía resuminancia pues eso ya es instalando el tratamiento el cancer parograma realmente no es un estudio de urgencia principalmente son los que tomamos en urgencia son los de sangre y de oliva el pronóstico va a ser bueno si lo hacemos en los tiempos adecuados mientras más rápido mejor y eso le va a ayudar a nuestro paciente entonces la atención inmediata es aquí lo importante de nuestro manejo del paciente lo importante de nuestro paciente de nuestro paciente de nuestro paciente Gracias por ver el video.